como la causa de la separación entre Satira y Piqué. Clara Chía fue cuestionada fuertemente en plena calle por una reportera española, la cual le preguntó por su actual relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué. Vean. ¿Qué tal tu relación con Gerard? Es cierto que lleváis algo más de un año. ¿Cómo llevas que se te tome como la causa de la separación entre Satira y Piqué? Es cierto que ya conoces a sus hijos. Oye, te dicen también que los padres de Piqué han apoyado vuestras relaciones desde el principio. Que Piqué se puso muy celoso en una de vuestras rutinas porque tú estuviste con otro chico. Por favor, la puedes echar en paz, por favor. Por favor. Ya, pero te hablas solo con ella, contigo no quiero hablar. Ya, pero... Déjala en paz. Clara, ¿no quieres hacer un comentario? Parece que seas tú la mala de la película. No sé si quieres acabar por lo menos desde cuando estés juntos. Porque claro, se habla de infidelidades. ¿No quieres hacer ningún comentario, Clara? Pues la relación va en serio, ¿verdad? ¿Cómo se han tomado tus padres, que este es como futbolista del Barça, en esta situación? Pero eres tú por lo menos y sois felices. Bueno, que vaya todo muy bien, ¿eh? Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Bueno, pues la gente se ha hecho un comentario. Gracias.